Música Presidentes de Cuba Desde 1902 hasta 1959 tuvimos 19 cambios de gobierno. Cuba se independizó de España luego de la derrota de esta última en la guerra hispano-cubana-estadounidense. Como resultado, la isla pasó a ser controlada por Estados Unidos, que luego de una intervención militar, le da la forma de una república. El 20 de mayo de 1902, el general Leonard Wood se retira de Cuba, y toma posesión el primer presidente electo de nuestra naciente república, Tomás Estrada Palma. A partir de ese momento y hasta el 1 de enero de 1959 ocurrieron 19 cambios de gobierno. No todos los presidentes cumplieron a término su mandato, y como ejemplo de ello algunos datos curiosos. En cuatro ocasiones Cuba ha tenido tres o más gobernantes en un mismo día. Ocurrió el 12 de agosto de 1933, en que Gerardo Machado fue destituido, Alberto Herrera presidió durante solo unas horas y posteriormente Carlos Manuel de Céspedes que lo hizo por poco menos de dos meses. Todo en un mismo día. El 4 de septiembre de ese mismo año 1933, Carlos Manuel de Céspedes fue destituido y presidió el país una pentarquía constituida por Grau, Franca, Carbó, Portela e Irisari que gobernaron durante seis días, hasta el 10 de ese mismo mes. Grau toma el poder y lo mantiene al menos durante cuatro meses, hasta el 14 de enero de 1934. El 14 de enero de 1934, Carlos Sevilla que fue presidente solo unas horas y sustituido por Márquez Esterlín cuyo gobierno duró cuatro días. Después Carlos Mendieta lograría mantenerlo al menos durante casi dos años. José Miguel Gómez y Gómez Sancti Espíritus, 6 de julio de 1858, Nueva York, 13 de junio de 1921, fue un militar y político cubano, segundo presidente de la República de Cuba. Tenía el alias, Tiburón, y era conocido solamente como José Miguel Gómez. José Miguel Gómez y Gómez nació en Sancti Espíritus, Las Villas, Cuba, el 6 de julio de 1858. Se incorporó a la Guerra de los Diez Años, en 1868 a 1878, en 1875, subordinado al entonces coronel Serafín Sánchez y terminó dicha guerra con grado de capitán. Para participar en la Guerra Chiquita, en 1879 a 1880, se alzó en los primeros días de diciembre de 1879, al frente de un grupo de hombres, con grados de comandante. Después de librar varias acciones en las zonas de Sancti Espíritus y Kabaiguan, capituló ante el enemigo a comienzos de 1880. Durante la Guerra Necesaria, en 1895 a 1898, se alzó nuevamente en armas el 11 de septiembre de 1895 y ya en 1896 se le confirió el grado de coronel, debido a su desempeño durante la contienda, especialmente durante la toma del pueblo de Arroyo Blanco. En 1896 obtuvo el grado de general de brigada y en 1898 el de general de división. Poco antes de terminada la guerra fue designado miembro por la Asamblea Constituyente de Santa Cruz del Sur para trasladarse a Washington a determinar asuntos con el gobierno norteamericano en nombre de los representantes cubanos. La Comisión Ejecutiva de la Asamblea en su última sesión celebrada en el Cerro, municipio capitalino de La Habana, el 30 de junio de 1899, acordó conferirle el grado superior de mayor general del ejército libertador a propuesta del jefe del departamento occidental. Durante la ocupación militar del ejército estadounidense, el general Ione rebró que lo nombró gobernador civil de Las Villas, cargo que nuevamente ocupó en 1902 por elección popular. Fungió como gobernador de Las Villas entre 1899 y 1905. Formó parte de la Asamblea Constituyente que redactó la primera constitución de la República Cubana. En septiembre de 1908 fue elegido presidente de la República por el Partido Liberal, mandato que desempeñó entre el 28 de enero de 1909 hasta su renuncia, el 20 de mayo de 1913.12. Su gobierno estableció la paz en el país, haciéndole frente a los veteranistas un grupo decidido a impedir que antiguos combatientes de la guerra accedieran a cargos administrativos, y al levantamiento del Partido Independiente de Color que lucharon por la igualdad y el reconocimiento de los negros dentro de la nueva sociedad cubana. Este movimiento culminó en el levantamiento armado de los Independientes de Color en el cual miles de cubanos de la raza negra se alzaron contra la discriminación social. El gobierno de José Miguel Gómez, mediante la acción del ejército cubano, masacró de 3.000 a 5.000 rebeldes según diversas fuentes, reportándose solamente 12 bajas de parte del ejército, 3-4-5-6-7. Durante su gobierno se creó la Marina Nacional, se mejoraron las condiciones del ejército y se ejecutaron las grandes obras de alcantarillado y pavimentación de la Habana. También se le prestó atención a la comunicaciones y los trabajos sanitarios. También se crearon las granjas escuela para garantizar una enseñanza rural y se establecieron las Academias de Arte de Letras y de la Historia, así como el Museo Nacional. Su gobierno fue muy criticado por algunas concesiones de servicios públicos y de leyes muy discutidas en la época, como la autorización de las peleas de gallos y la Lotería Nacional, así como por escándalos de corrupción. José Miguel Gómez recibió el mote popular de Tiburón y cuando se baña salpica, en alusión a la repartición de cargos públicos entre sus allegados. Su mandato generó cierta estabilidad en el quehacer político de la recién nacida República hasta la llegada del general Gerardo Machado, y estableció las bases institucionales para un relativo desarrollo y crecimiento económico. Durante su presidencia se produjo la segunda invasión de la isla por parte de Estados Unidos aunque consiguió el retiro de las tropas, excepto la base de Guantánamo. Fue sucedido por Mario García Menocal. En 1917, tras la reelección de García Menocal, Gómez inició un levantamiento militar que resultó fallido y fue obligado a exiliarse en Estados Unidos, donde murió de neumonía, el 13 de junio de 1921, en la ciudad de Nueva York. El ejército estadounidense le rindió honores militares y su féretro fue trasladado de regreso a La Habana. En 1936 se erigió en La Habana un monumento en su honor. La Habana. El ejército estadounidense le rindió en la ciudad de Nueva York.